¿Puedes dividir tu trayectoria en etapas? Me imagino que una es la etapa ricotera, mediada de los 80, otra seguramente es tu etapa soulera y funkera. Hay pequeñas... Subetapas. Te están faltando los periodos más largos, los de nada a la vez. Y eso que son viajes... Sí, o con quietudes, periodos sin dinero, sin proyectos, sin nada, pero esos no salen a la luz por aburridos, una buena catástrofe sí, pero los periodos de... Cuando yo me bajo de Patricio Rey, fue porque musicalmente ya necesitaba otras cosas, aparte entré a las 18 y... O sea vos, una visión comercial increíble. No, ganábamos muy buen dinero. No, pero después empezó a crecer y me paró. Sí, pero no se usa para eso el arte, ya había aprendido eso de que... podés perder el alma en esas cosas. Y siempre, no he sido muy ambicioso y con tener lo que necesito... O sea, vamos, de noche a solas hago como Monty Burns y digo todo lo que tengo lo cambiaría por un poquito más. Pero es raro en estos tiempos encontrar a alguien que diga lo que vos recién dijiste. O sea, todo iba para arriba. Era evidente que cada show iba más gente, cada show se ganaba más mita y todo eso. Pero ya para mí era una cuarta parte de mi vida. Calculá que entregar a los 18 años, cuatro años, es una cuarta parte de tu vida. Ningún matrimonio me duró lo que eso... Ni ningún matrimonio lo terminé con tanta elegancia diciendo, me voy. No quiero que te afanes, pensando que tal. Así que... Y también por cuestiones estéticas. Ya la música que hacíamos con Patricio Ray, empezaba a tener mis propias ideas, muy zurdito. Se hace Willy Cruyff. Ya vamos a quitar la insuidad, ya va a terminar. ¿Y cuáles eran tus ideas? No, no. Porque, perdóname, para situarnos en la época, vos tocaste en el primer disco, Gulp, y en Octubre. Y en Octubre, y casi grabo en el tercero, porque hice todo el proceso de... Claro, pero digamos, sobre todo, Octubre tiene justamente una iconografía muy de izquierda, ¿no? Octubre, el Octubre ruso, el arte de rocamboles... No, pero te quiero preguntar... Era un chiste al pasar... No, no, pero vos... Por favor no permitamos que la verdad arruine un buen reportaje, no que vas a tomar el sentido del tiempo, si no así... No, pero ¿cuál era tu búsqueda artística? Que decías que ya no te contenía la música. Por ejemplo, que había muchas otras músicas que explorar, y de la banda lo único que me gustaba eran los solos de Sky, eventualmente, y los bajos, algunos bajos, pero empezaba ya... a romper las líricas, a ver si me explico... Y que terminó en... que termine componiendo, porque ya veía... el saxofón, por ejemplo, me parecía, y me sigue pareciendo, un instrumento que no va en todos los temas, por el amor de Dios. Fue muy los ochentas. Claro, y aparte yo era de los escasos saxofonistas que había en esa época, junto con el Gonzo... Petinato un poco. Si, Petinato, pero eran todos menos promiscuos que yo, el Gonzo si, pero yo en una noche toqué con Patricio Rey, y después con Fontoba, y después con Los Encargados. Bueno, Meningo tocaba saxofonista. O sea, fui promiscuo con tres géneros, el viejo. Meningo tocaba saxofonista, tocaba muy bien. Si señor, lo sé, porque a mí me tocó, mi segunda banda madre, después de Patricio Rey, fue la Incing Dog, una de esas bandas. Una de esas bandas increíbles. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace?